¿Qué es la búsqueda de programas de estudios? En esta ocasión vamos a platicar con Lorena Solís de Lambton College. Lambton siempre ha sido una de las instituciones muy solicitadas, programas muy innovadores y pues claro no se puede quedar atrás, hay un nuevo campus, Lambton siempre está en crecimiento y este campus está en la ciudad de Ottawa, una ciudad que no es tan solicitada y créanme que es una ciudad con oportunidad. Pues bienvenida Lorena, gracias por estar con nosotros, gracias por apoyar a toda nuestra audiencia que siempre está en búsqueda de contenido, que esté actualizado, que sea de interés para ellos y pues este es tu espacio. Muchas gracias Lorena. Muchísimas gracias Julieta por la invitación y por organizar este tipo de eventos que yo creo que son muy informativos para los estudiantes. Para mí es un gusto poder compartir el día de hoy porque pues hemos tenido muy buenos resultados a través de tu agencia, los estudiantes están muy contentos con los servicios tan profesionales que ustedes ofrecen y pues bueno, ojalá que podamos tener muchos más estudiantes en un futuro muy cercano. Y bueno, sí, como tú comentabas, tenemos un nuevo campus, la primera generación va a empezar ya este enero del 2024, así que ya están completando sus registros, ya están escogiendo sus horarios, seleccionando materias. Así que pues todos estamos súper emocionados. Les comento un poquito, mi nombre es Lorena Solís, yo trabajo en el Departamento Internacional de Lambton College. Lambton es un colegio público que pertenece al gobierno de la provincia de Ontario. Entonces, bueno, este tema de que sea un colegio público pues va a tener ciertos beneficios. Entonces, ustedes van a poder trabajar y estudiar y después de graduarse también van a poder quedarse en Canadá, si ustedes lo desean, a través de una visa de trabajo abierto que se llama Post-Graduation Work Permit. Todos nuestros programas tienen una duración de dos años. Eso quiere decir que esta visa de trabajo post-graduación la pueden solicitar hasta por tres años. Y bueno, el campus principal se encuentra en la ciudad de Sarnia, que es donde yo me encuentro en este momento. Estamos a dos horas y media de Toronto hacia el sur. De hecho, estamos súper al sur. Estamos, de hecho, en la frontera con Estados Unidos. Solamente que cruzar un puentecito y ya estás en Michigan. Pero como les digo, este es el campus principal. También tenemos otros tres campus. Uno está en Mississauga, que está pegadito a Toronto. Otro en Toronto, que es la ciudad más grande de Canadá. Y el cuarto campus está en Ottawa, que es la capital de Canadá. Y este es el que vamos a hablar un poquito hoy. Pues bueno, nosotros aquí en Sarnia, esta es una ciudad de tamaño mediano. Como les decía, también tenemos un campus en Toronto, que es la ciudad más grande de todo Canadá. Y quisimos tener una opción como intermedia. Hay personas que quieren ir a una ciudad grande, como Toronto, pero la realidad es que a veces el costo de vivir en Toronto es un poco alto. Entonces, muchas de las personas que vienen a Canadá, pues tienen un presupuesto limitado o no quieren gastar tanto. O a veces vienen ya con familia, con esposo, esposa, niños, mascotas. Y pues tienen que enfrentar esos gastos. Entonces, pues la feliz noticia es que el campus de Ottawa está en una ciudad que es hermosísima, porque es la capital de Canadá. Es grande, pero al mismo tiempo no es tan caro como Toronto, ¿no? Es un poco más accesible en cuanto a costos de alojamiento, transporte y otros gastos que los estudiantes van a tener que pagar y que enfrentar, ¿no? Yo les puedo comentar que la ciudad de Ottawa, al ser la capital, pues tiene muy buenos servicios, sobre todo de transporte público. Además, siempre hay muy buenos eventos que son gratuitos también. Por ejemplo, el Canada Day, que es el Día de la Independencia de Canadá, pues ahí se celebra en grande, ¿no? Con muchísimos conciertos gratuitos, muchos eventos, cosas que hacer. Es también muy turístico. Ahí hay muchísimos museos. Hay una parte que se llama el Rideau Canal, que es una parte histórica que está junto a Parliament Hill, que es donde están las oficinas de gobierno del primer ministro Trudeau. Y que en invierno eso se congela. Entonces, como de cuento de hadas, porque uno puede andar ahí patinando alrededor de Parliament Hill, que es como un castillo, y pues con la iluminación navideña y todo eso, eso queda como de cuento de hadas, les digo. Entonces, pues es una ciudad muy, muy bonita y que además, pues tiene grandes ventajas. Al ser una ciudad turística y al ser la capital, pues tiene muchas oportunidades de empleo, ¿no? Oportunidades de obtener servicios que solamente hay en la capital. Y también oportunidades para los estudiantes que les interesa, pues todo el tema de negocios y finanzas. Porque al ser la capital de las oficinas de gobierno, pues ahí hay muchos empleos de ese tema. Y además está muy cerquita de Montreal. Eso a mí me encanta porque en menos de una hora ustedes pueden estar en Montreal y si les interesa también mejorar sus habilidades o empezar a aprender francés, pues esa es una posibilidad. Ahí toda la gente, pues habla un poco de los dos idiomas. Pero si a ustedes les interesa el francés, pues es una ciudad ideal para lograrlo, ¿no? Fíjate, Lorena, que muchos estudiantes de repente tienen un poquito el miedo de también la falta de información o no la información correcta del francés, de que si se van a Ottawa, de que si los programas de estudio van a ser en francés, si no tienen el nivel. Aunque si es una ciudad gubernamental, que los dos idiomas se utilizan para muchos efectos, pues de gobierno, de ahí van a encontrar todas las embajadas, ¿no? Las oficinas de representación, consulados. Pero es bien cierto que no van a tener que estudiar su posgrado o su programa de estudio en francés. Es completamente en inglés, ¿no? Así es, esto es correcto. Todo el programa se va a ofrecer en inglés. Nosotros este campus lo tenemos en asociación con St. Paul University. Porque, como les decía, las instalaciones principales de Lambton están aquí en Sarney. Pero nos hemos asociado con St. Paul University para poder usar su campus y entregar ahí nuestros programas. Entonces, los programas son de Lambton, son en inglés, los certificados y todas las credenciales que se van a obtener son de Lambton College. Y, pues, es igual que si estuvieran aquí, ¿no? Los mismos programas, el mismo mapa curricular y las mismas ventajas de nuestros programas. Que son, pues, que la mayoría son programas de posgrado. Y eso solamente quiere decir que es para estudiantes que ya tienen un grado universitario o tecnológico. Entonces, no se dejen apantallar por el nombre de posgrado. También, pues, van a gozar de una beca de entrada que es para latinoamericanos. Y que es un descuento de mil dólares automáticos del primer cuatrimestre. Entonces, si el estudiante es aceptado y es de Latinoamérica, pues, ya ese descuento se le aplica directamente desde la carta de aceptación. La otra cosa que también es una ventaja de Lambton y que aplica también para Ottawa es nuestro examen de inglés. El examen es gratuito, es en línea. Así que si ustedes no tienen el IELTS todavía o el TOEFL o ya se les expiró porque dura dos años, pues, pueden tomar nuestro examen. Este examen solamente está disponible a través de nuestros agentes autorizados, como es Julieta y su equipo. Entonces, si ustedes quieren tomar el examen, pues, solamente acérquense a ellos y con mucho gusto nosotros les mandamos el código. Otra de las ventajas de Lambton, pues, es la que les mencionaba de que todos los programas duran dos años. Aquí no tienen que andar combinando dos programas de un año, sino que ya todos son de dos años y eso les da elegibilidad para los hasta tres años de Post-Graduation Work Permit. Y, bueno, les comento que los programas que ofrecemos en Ottawa ahorita son seis únicamente porque, como les digo, apenas es la primera generación. Todos son postgrados. En este campus no tenemos ningún programa de pregrado. Y les voy a decir qué programas son. Estamos ofreciendo Business Analytics, que es para personas que tengan alguna ingeniería, estudios en estadística, economía, ingenieros industriales, ¿no? Que tengan matemáticas avanzadas. Y es, pues, para análisis de negocios. También estamos ofreciendo Financial Planning and Wealth Management, que es un programa de temas financieros y de administración de bienes. Entonces, para los que tienen cualquier licenciatura o grado en negocios, negocios internacionales, finanzas, que han trabajado en bancos, pues, este es un programa ideal. También tenemos uno del área de IT, que es el de Full Stack Software Development. Es para desarrollo de software. Es un programa que está a la vanguardia de lo que está ahorita necesitando el mercado laboral en este tema. Y que, pues, es muy buscado, ¿no? Pero este sí requiere tener un grado universitario de tecnológico en ciencias de la información. También tenemos Global Business Management, que es un programa único de Ottawa. Es un programa que ya va más allá de los negocios internacionales. Ahora ya son negocios globales. E incluye algunas materias de sustentabilidad, que, pues, son tan importantes hoy día. También tenemos el programa de Hospitality Management. Es un programa de hotelería. Que, como les digo, pues, ahí en Toronto hay mucha, digo, en Ottawa hay mucho turismo. Tenemos el de Marketing Management Digital Media o Marketing Digital. Que, bueno, ahorita es súper popular. Es un programa que es de los que primero se llenan. Y ese también lo ofrecíamos en Toronto. Lo tenemos en Toronto también. Pero siempre era de los primeros que se llenaban. Entonces dijimos, tenemos que tener más lugares disponibles para los estudiantes. Porque, además, me da mucho gusto decirles que ese programa y el de Construction Project Management son los dos programas en donde la mayoría de los estudiantes son latinoamericanos. Eso a mí me da muchísimo gusto porque quiere decir que ya en algunas cosas estamos siendo los número uno, ¿no? Los campeones. Y el último programa que ofrecemos es el de Supply Chain Management, que es de cadenas de distribución. Entonces, como ven, tenemos programas tanto de negocios como de tecnologías de la información, de hospitalidad y de negocios globales que, pues, bueno, hay algo para todos, ¿no? Ahí pueden escoger entre esos programas un poquito de todo. Yo los invito a que se animen, a que hagan su aplicación. Es muy fácil. A veces yo siento que las personas no se animan a aplicar porque piensan que va a ser muy difícil que los aceptemos. Y la verdad es que no. O sea, solamente necesitan tener su pasaporte, su prueba de inglés, que ya les digo, pueden tomar la nuestra. Y los documentos de lo que ustedes estudiaron, ¿no? El hoja de notas o transcript, que le llamamos nosotros, donde vienen sus calificaciones. Y el diploma certificado o título de lo que estudiaron. Entonces, pues, muy sencillo. Y además están rodeados de gente que los quieren ayudar. Ahí en la oficina de Julieta. Sí, fíjate que comentaste lo del requisito de inglés. Creo que la mayoría de mis estudiantes que ahorita, de anteriores y los que iniciaron en septiembre de 2023, ha sido a través del examen. Del examen de Lampton. Es una gran ventaja porque ese examen no tiene costo. Lo solicitan con nosotros. Lo supervisamos. Esto, ustedes evaluan. Si hemos tenido casos de que si no alcanzan el nivel, pues, vemos qué opciones podemos buscar para ellos, ¿no? Si hacer un pathway o si hay oportunidad de un segundo intento, que hay una regla y que tenemos que seguir. Pero ya les explicaré qué se tiene que hacer. Y como tú dices, no ha sido complicado. Es un beneficio para los estudiantes. Los estudiantes, solo es cuestión de acercarse con nosotros, pedir la asesoría. Muy importante, Lampton no acepta Duolingo. Entonces, por eso tiene su propio examen. Si tienen TOEFL, si tienen IELTS, pues, adelante. Con ese pueden iniciar su, postularse para su aplicación. Pero no Duolingo. Entonces, sí mejor hacer el examen de Lampton. Muchos de los programas de Lampton, Lorena, les dice, son de dos años. Y muchos de sus programas tienen un componente de una práctica laboral. Lo cual a mí me encanta. Porque esos dos años ya van a tener un semestre de incorporarse. Hacer esa práctica. Bueno, hay que cumplir ciertos requisitos. Pero la verdad es que les ayuda muchísimo, ¿no? Para ir conociendo. Ahora sí que la vida real es mercado laboral canadiense. Y los va a ir preparando para el futuro, ¿no? Para cuando ya quieran pedir su visa de posgraduación de trabajo. Pues, ya van a tener cierta, no solo la habilidad académica. Sino ya con una práctica de la vida real. Y la verdad es que eso les ayuda mucho, ¿no? Independientemente de que pueden trabajar mientras están estudiando. Tener un semestre de co-op, que es conocido como co-op. Es algo yo creo que en Lampton se ha esforzado mucho, ¿no? Para que los programas de estudio así lo tengan. Entonces, y todavía, si fuera poco, les ayuda con los apoyos económicos, ¿no? Los para Latinoamérica. En Sarnia hay apoyo todavía mayor. Pero lo que nos comentaba Lorena. Si van a Ottawa, pues hay este descuento de mil dólares. Que son muy buenos. La verdad es que... Y si van a Sarnia todavía hay un descuento mayor. Pero ahorita que estamos hablando de Ottawa, hay que aprovecharlo. Y sí, una ciudad donde no tienen que hablar francés. Sí les va a servir si están en ese ambiente. Y van aprendiendo un poco. Y después se animan a estudiarlo. Yo creo que estudiar un tercer idioma, un cuarto, un quinto. Nunca va a ser nada malo. Y es una buena oportunidad. Fíjate que parejas que van con sus niños se sorprenden y me platican. Los niños van a las escuelas, les empiezan a enseñar el inglés que necesitan. Pero de repente ya están aprendiendo francés. Y me dicen, ¿qué? Mis hijos aprenden pues rapidísimo. Y ya hablan inglés y francés. Y ya se comunican así en la ciudad. Sin problema alguno. Entonces, tampoco le tengan miedo a qué va a pasar con mis hijos. Son los que más fácil se adaptan. De verdad, a todo. Es correcto, sí. Y es una súper ventaja competitiva hablar más idiomas. Pues todos los de Latinoamérica tenemos ya el español. Los que vienen a estudiar en Lambton, obviamente tienen inglés. Porque pues tienen que tener ese requisito para poder ser aceptados. Y entonces, imagínate todavía agregar un nuevo idioma. Que aún sin querer aprenderlo, uno va aprendiendo. Porque todos los letreros, todos los productos, por ejemplo, que están en el súper. Todo viene en inglés y en francés. Entonces, pues aunque no quieras, lo lees. Y vas aprendiendo palabritas. Así que pues es una súper ventaja. Y eso se nota más en Ottawa. Porque está muy cerca de Montreal. Y acerca del co-op, qué bueno que mencionaste ese tema. Yo lo había dejado para el final porque me parece que es como la cereza del pastel en Lambton. Por una parte, pues es una parte esencial de nuestros programas. Este co-op, que es el cuatrimestre de prácticas profesionales, normalmente es en el último semestre. Como yo les decía, los programas son de dos años, entonces son cuatro semestres. Y es en el último donde normalmente toma lugar el co-op. Entonces, durante ese cuatrimestre la persona está ganando dinero. Porque normalmente son posiciones pagadas. Muy importante ganando experiencia laboral canadiense. Que es súper importante para el currículum. Ya sea que se regresen a su país de origen o que se queden en Canadá. O sea, tercero, y que para mí es de un valor incalculable, es que tal vez van a tener la oportunidad de que ese trabajo temporal se convierta en un trabajo permanente. Ese fue mi caso. Yo estudié en Lambton College hace mucho tiempo. Pero yo hice en mi co-op, ¿dónde creen? Pues en el Departamento Internacional de Lambton College. Y desde entonces trabajo ahí. Entonces, pues ese trabajo temporal puede tal vez convertirse en un trabajo permanente. Si ustedes lo hacen bien. Y ya como la mejor parte en temas financieros, pues es que en Lambton, si tu programa tiene el co-op y tú vas al co-op, no pagas nada este semestre. Entonces, de los cuatro semestres realmente solamente se pagan tres. Es por eso que los programas de Lambton son tan populares y se llenan tan pronto. Porque tenemos los mejores precios de Ontario y al mismo tiempo los programas son de una extraordinaria calidad. Todos tienen demanda laboral en el mercado canadiense. Todos tienen esta duración de dos años. Tenemos una selección grandísima de posgrados. Y además, pues la opción de escoger un campus o otro, ¿no? Dependiendo de sus necesidades, de su presupuesto, de sus gustos, de sus objetivos. Sí hay que mencionar que no todos los programas se ofrecen en todos los campus por igual. Hay algunos que son de uno o de otro. Y hay algunos otros que sí son ofrecidos en todos lados, ¿no? Entonces, pues nada más hay que consultar a su agente, a Jack con Julieta. Y ellos les pueden dar toda la información, ayudarles a seleccionar el programa, ayudarles con la aplicación, con el examen. Y pues ojalá que muy pronto estén por acá en Canadá. Sí, por ahí de repente me mandaste la foto con una de nuestros estudiantes. La verdad a mí me da muchísimo gusto y eso les puede pasar a ustedes. Que después me estén comentando que están con Lorena, que están en el campus. Porque ellos además tienen una política de atención al estudiante muy buena. Entonces, siempre están pendientes de cada uno de ustedes. Y pues ojalá pronto estén en Canadá. Ojalá se animen al campus de Ottawa. Y si no, pues está Sarnia, está Toronto, está Missasaga. Sí, lo que dijo Lorena, es muy solicitado. O sea, Lanton es súper solicitado. Entonces, ahorita están en tiempo para aplicar para septiembre 2024. Ya en las próximas semanas, muchos programas ya van a aparecer cerrados. Porque de verdad la demanda es impresionante. Es muy solicitado. Pues no quiero que se queden sin su espacio. Entonces, sí tienen que aplicar con mucha, mucha anticipación. Y ahorita es un buen momento, ¿no? Para que veamos si tienen el inglés, si no lo tienen, si ya tienen sus documentos, qué ciudad les interesa. Recuerden que pueden solicitar una asesoría conmigo. No va a tener ningún costo la asesoría. Y vamos a trabajar en este proyecto, que es un proyecto de vida muy importante para ustedes y para nosotros. Entonces, estamos en tiempo. Y bueno, pues gracias Lorena. Esperamos pronto tenerte nuevamente en este espacio para que nos platiques sobre otro tema. Hay que mantener actualizada la información. Aquí te estaremos esperando para que nos ayudes a saber qué hay de nuevo en Lanton Coller. Y eres bienvenida siempre. Claro que sí, con muchísimo gusto. Para mí es un placer. Les agradezco nuevamente. Les mando un abrazo desde Sarnia, Ontario, Canadá. Y espero verlos muy pronto por acá. Muchas gracias. Saludos a todos.